Yo tendré cuidado de tratarte bien, eres vaso frágil, te llevo en mi ser Un mundo diferente, ese que Dios me dio, para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente, ese que Dios me dio, para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Coreas Estudio, profesionalismo y calidad en cada detalle